Cuando ella camina detiene el tiempo Solo de mirar pierdes el aliento Y cuando sonríe nos ilumina No hay oscuridad que se le resista Yo solo quisiera tenerla cerca Y poder decirle lo que yo siento Por una sonrisa le doy la vida Por un beso todo lo que yo tengo Eres una diosa, eres un misterio Cuando yo te miro te juro niña que yo me quemo por dentro Eres una diosa, eres como un sueño Eres como un ángel maravilloso que se ha escapado del cielo Ella es una diosa del cuerpo entero Pero en su mirada tiene un misterio Yo voy a seguirla hasta el fin del mundo Le diré a los ojos lo que yo siento Eres una diosa, eres un misterio Cuando yo te miro te juro niña que yo me quemo por dentro Eres una diosa, eres como un sueño Eres como un ángel maravilloso que se ha escapado del cielo Eres una diosa, eres un misterio Si no te tengo, me quemo por dentro Eres una diosa, eres como un sueño Te juro niña que cuando te veo me siento cerca del cielo Eres una diosa, eres un misterio Mi niña hermosa, mira que sin tu amor yo me muero Eres una diosa, eres como un sueño Dame una sonrisita aunque sea chiquita que esa boquita la quiero Eres una diosa, eres un misterio Cuando yo te miro te juro niña que yo me quemo por dentro Eres una diosa, eres como un sueño Eres como un ángel maravilloso que se ha escapado del cielo